Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Adancito! Y como dice Panchito Pérez ¡Con gozo varón! ¡Yujú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gosa señor varón! Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Gracias por ver el video.